¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un episodio de Escuela de Lopecia. Estoy ahora, como veis, con el doctor Eldiberto Fernández. Tengo el placer de contar con él. Ha sido, la verdad, un doctor estupendo, muy fácil de contar con él, porque no lo he conocido personalmente, pero aquí le tenéis una eminencia en urología. Él trabaja en el Hospital Ramón y Cajal a nivel público y en el privado en el Grupo Pedro Jaén y es urológico ya de alta cúrnea, ya de muchos años, y va a contestarnos todas las preguntas que tendremos acerca de, primero, próstata, después, fertilidad y después, sexualidad. Con sobre todo los famosos tratamientos de la 5-a ferrutasa, finastería y autasterida. Gracias, Eldiberto, por estar con nosotros hoy. Hola, Óscar, y muchísimas gracias por la invitación. Y hola a todos. Estoy aquí para intentar resolver las dudas o las preguntas que quieran hacerme. A ver, Eldiberto, empezamos por lo fácil. Un paciente que va a ponerle a alguien finasterida o autasterida para X temas de próstata o de pelo, ¿cuándo hay que solicitar un control de próstata, es decir, el PSA? Cuéntanos esto. Bueno, vamos a ver. Vamos a dar un pequeño dato primero, que es importante. El cáncer de próstata, al menos en España, es el segundo cáncer más prevalente en el varón, después de los tumores cutáneos, y con una prevalencia de unos 30.000 a 35.000 casos al año y una mortalidad de unos 5.000 casos al año. Es muy similar, muy similar al cáncer de mama femenino en sus datos. Si bien es cierto que es mucho más mediático a través de los medios de comunicación el cáncer de mama que el cáncer de próstata, pero su repercusión en la vida del individuo y en la sociedad es muy similar. Por lo tanto, el hombre, lo más importante que hay que destacar aquí es que el hombre se debe revisar. Y se debe revisar exactamente igual que se revisa la mujer, que nos llevan, como en tantas otras cosas, tres pasos por delante. Entonces, el hombre se debe revisar. Concretamente, en la pregunta que me haces, pues tiene mucho que ver, porque es cierto que el hombre cada vez se preocupa más de su bienestar y de su salud. Y dentro de ello está el problema de la alopecia, cualquier tipo de las diferentes formas de alopecia que hay. Y en la alopecia, que se ha desarrollado mucho en su diagnóstico, en su tratamiento en los últimos años, existen algunos tipos de tratamiento que, curiosamente, influyen en la próstata. Es a lo que estabas refiriendo, a fármacos como finasteride o como dutasteride. ¿Y qué pasa con estos fármacos? ¿Qué pasa si yo voy al dermatólogo, al tricólogo y me los receta? Bueno, pues que tengo que tener un cierto cuidado. ¿Por qué tengo que tener un cierto cuidado? Pues porque estos fármacos alteran algunas proteínas que nosotros pedimos y determinamos para el diagnóstico precoz barra screening de cáncer de próstata, que, como he comentado anteriormente, tiene una alta prevalencia. Esto es. Entonces, ¿con qué edad pediríamos un screening a un paciente que va a empezar estos fármacos? ¿O es independientemente del fármaco? Es decir, únicamente por edad lo hacemos. Cuando estamos tomando estos fármacos, y además son tratamientos crónicos, porque no son tratamientos de una semana, son tratamientos que los dermatólogos ponen para, en principio, largo plazo, de manera crónica. Tenemos que, en primer lugar, saber cuál es la edad del individuo, porque el cáncer de próstata su prevalencia mayor es a partir de los 50 años. Y, en segundo lugar, y muy importante, si tiene antecedentes familiares directos, es decir, padres, hermanos, que han padecido un cáncer de próstata. ¿Y por qué todo esto es importante? Bueno, pues porque si nosotros hoy día detectamos un cáncer de próstata, pues podemos casi, entre comillas, casi curarlo, casi, exactamente igual que ocurre con la mamá, como comentaba, casi curarlo. Mientras que, antes de que tuviéramos la determinación de esas proteínas, concretamente lo que se llama antígeno prostático específico, el PSA de la gente, digo, es que me han hecho el PSA, no me han hecho el PSA. Bueno, pues esa determinación nos puede orientar a nosotros hacia un diagnóstico precoz y hacia un tratamiento precoz y hasta casi, casi, casi controlar ese tumor y que el individuo pueda seguir teniendo una vida personal, social, laboral, sexual, etcétera, como si no lo hubiera tenido. No es así. Hace 25 años que diagnosticábamos los cánceres de próstata en fase de metástasis, es decir, cuando ya se han extendido a otros órganos, y entonces nuestros tratamientos eran no casi curativos, sino paliativos. Y el individuo, pues tenía una supervivencia que a lo mejor estaba en torno a 2, 3, 4 años. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Y un poco en respuesta a tu pregunta, que esos fármacos alteran esas proteínas, ese PSA, que todo el mundo habla y que muchos no saben lo que significa, altera ese PSA. ¿Y qué es ese PSA? O sea, oye, nos sirve para el diagnóstico de cáncer de próstata, pero hay que reconocer que es en esta fase tremendamente inespecífico, es decir, en esta fase. Luego nos puede ser útil una vez hecho el diagnóstico y el tratamiento, pero en esta fase es muy inespecífico, es decir, puede subir el PSA una infección de próstata, puede subirlo, sobre todo, que es lo más frecuente evidentemente, el crecimiento benigno de la próstata que todos los hombres tenemos, benigno. Y también lo puede subir el cáncer. Por lo tanto, si un paciente tiene más de 40 años y tiene antecedentes familiares directos, que es muy frecuente, de cáncer de próstata, debe someterse a una revisión por parte del dermatólogo, lo puede hacer perfectamente, o por parte del urólogo. Porque así podría, con estos factores de riesgo que tiene, podría detectar un cáncer en una fase tan precoz que podríamos curarle, entre comillas, de este proceso. Fenomenal, eso con antecedentes 40 años. Y sin antecedentes, ¿45 es razonable hacer el chequeo, entonces? ¿O qué hacéis vosotros? Sí, sí, sí. Desde luego, por encima de 45, ya, y sobre todo depende de los niveles de PSA. ¿Qué ocurre con estos fármacos que se utilizan en tricología? Bueno, ocurre que alteran ese PSA. Nos engañan. Nos hacen un... Nos engañan. Es decir, sobre todo lo que hacen es que reducen el PSA, dependiendo de la dosis del fármaco y de la dosis, lo reducen hasta entre un 40 y un 50%. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que, bueno, es una persona que tiene 50 años y es una persona que se preocupa de su salud y, entre otras cosas, se preocupa de su pelo, porque le interesa, ¿vale? Y entonces va a su especialista y le receta determinados fármacos como los que hemos hablado, ¿vale? Bueno, pues esa persona tiene que pensar que si tiene más de 45 o 50 años y tiene antecedentes en su familia, pues entonces tiene que tener un seguimiento. Tiene que tener un seguimiento. Porque no podemos engañar al PSA. Si engañamos al PSA, nos estamos engañando a nosotros mismos. Estupendo. Y el Diverto, una pregunta que me hacen muchos pacientes, que esto y más tuve que hacer un vídeo al respecto. Ya sabes que has intentado plantear finas o autosterida como quimio-profilaxis primaria de cáncer de prós, es decir, pastillas que pudieran prevenir, que luego esto no fue como tal. Y hubo New England, hubo lances, hubo mucha historia, que se aumentaba, que no aumentaba, que luego neutral, que era más fácil detectarlos. Ahora mismo, tú como urológo, si un paciente te pregunta, doctor, ¿estas pastillas me aumentan mi riesgo de cáncer de próstata? ¿Qué le dirías? Le diría que no. Que ni aumentan su riesgo de cáncer de próstata, ni lo disminuyen tampoco. O sea, ninguna de las dos cosas. Todo ese tipo de ensayos y de trabajo se llevaron a cabo, pero al final no existe una conclusión clara sobre ese tema. Por lo tanto, que no tengan miedo, que no tengan miedo los hombres a tratarse con estos fármacos. Ojo, que también estos fármacos tienen otros efectos secundarios relacionados con la sexualidad, por ejemplo. Ahora lo haremos. Tienen otros efectos secundarios, pero que no tengan miedo a tomarlos porque no existe una evidencia científica que esto aumente o disminuya el cáncer de próstata. Estupendo. Vamos a pasar un poco al ámbito de la fertilidad y aquí hago unos comentarios. Ahora mismo yo entiendo, y si no, corríjame, que eres el experto, a nivel de si un varón toma estas pastillas, por lo menos de cara a lo que es malformaciones y abortos, de luego con finasterida que hay más uso, aunque al principio con los dos, no hay evidencia que estas pastillas lo aumente. Esto es un poco lo que tengo yo en mente. ¿Es correcto esto, Liberto? Es absolutamente, absolutamente correcto. Bueno, claro, a ver, es cierto, cada vez en la consulta nos encontramos más chicos jóvenes que toman estos fármacos. Y también es cierto lo que tú dices, que no hay una evidencia de que eso produzca, desde luego tomados de manera sistémica, tomados orales de manera oral, de que eso produzca malformaciones. Pero, en cualquier caso, yo, si fuera joven, que no lo soy, pero si fuera joven, pues entonces yo, desde luego, y estuviera en tratamiento para fertilidad, no tomaría ninguno de esos fármacos de manera preventiva. Eso es así, claro. Y además esto cada vez es más frecuente, pero la consulta sobre fertilidad hace tan solo un siglo, echábamos la culpa de la fertilidad básicamente a la mujer, ¿no? Era la que tenía el problema, era ella. Pues no, lo tenemos hoy día prácticamente al 50%. Los hombres, y sobre todo los hombres sanos, pero los hombres que viven en el ámbito urbano, pues tienen un índice de infertilidad o de subfertilidad bastante alto, bastante alto. Y esto lo vemos en la consulta y cada vez más. Y eso por un lado. Y por otro lado, que cada vez somos más mayores para tener hijos, tanto hombres como mujeres, y eso, por supuesto, disminuye la fertilidad en el hombre de manera importante. Así como los tóxicos ambientales de las ciudades, etc. Mira, te voy a hacer tres comentarios también para que me corrijas. Primero, lo que dices, estoy de acuerdo, yo de hecho cuando veo una pareja que está en temas de ejecución in vitro, etc., les planteo a lo mejor que no es el mejor momento para tomarlo, pero en teoría yo asumo que una pareja que asumo que son sanos por mi vía libre. Esto lo enfocas igual, es decir, una pareja joven que no tenga, pues él no tenga varicocele, que tenga sus testículos bien, la mujer no tenga o el bulequístico. Yo estoy más tranquilo con esto porque yo asumo que no va a afectar a nada particular. ¿Esto estás de acuerdo? O sea, es un contexto distinto de un paciente que a lo mejor viene a tu consulta que ya de por sí tiene problemas de fertilidad. ¿Me explico, gracias, Liberto? ¿O lo ves igual? No, 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 yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, yo le pongo el tratamiento con total tranquilidad. Ahora, si está en periodo de querer tener descendencia, yo prescindiría de él exactamente igual que la mujer. Es decir, debe prescindir de cualquier tratamiento que no sea estrictamente necesario en un periodo de búsqueda de fertilidad. Esto es. ¿Y qué pasa con los seminogramas que a mí los pueden transmitir el loco con esto? Porque veo que el paciente salta antes o, vamos a decirlo, no, se masturba antes, tal, cambia el seminograma al día siguiente ya. ¿Qué pasa? ¿No lo queremos? ¿No lo queremos? ¿Votrosos que los seminogramas tienen relevancia? ¿Si tomas finas ya cambia el seminograma? ¿Qué pasa con este tema? A ver, cuéntame. A ver, no existe evidencia de que la ingesta de finasteride o dutasteride afecte al seminograma, lo que sí afecta. A ver, ¿qué hace? ¿Qué hace para todos los que nos estén escuchando? ¿Qué hacen estos fármacos? Lo que hacen estos fármacos es un poco disminuir, me lo voy a inventar así para decirlo de alguna manera, disminuir nuestra sensibilidad a los andrógenos, ¿no? Es decir, ¿qué hace? Bueno, es que los andrógenos, que son nuestras hormonas masculinas, igual que los estrógenos son las hormonas femeninas, pues esto es lo que hacen es disminuir nuestra sensibilidad y por lo tanto afectan a muchos aspectos de nuestra vida porque son hormonas muy importantes, muy importantes para el mantenimiento de la salud sexual masculina. En cuanto a la fertilidad, está bien y siempre que tenemos el protocolo de anamnesis y de historia clínica, pues el tomar estos fármacos para estos pacientes que vienen a la consulta les decimos que lo dejen de tomar por lo menos durante el periodo de tratamiento de la fertilidad. Pero vamos, no es una causa de infertilidad tajante, ¿no? En el sentido de decir, ¿ah, usted por qué toma esto? Es así. No, hay otras muchas causas de infertilidad más frecuentes que la ingesta de estos fármacos. Sí, justo. La semana pasada leí un artículo que han encontrado microplásticos en biopsias de estículos humanos. O sea, estamos ya llenos de disruptores endocrinos por todas partes, ¿no? Claro, va más por ahí, va más la historia por ahí que por esto. Sí, seguro que fines y otras pueden fluir, pero yo creo que menos lo que probablemente el impacto que otras cosas que desafortunadamente estamos, ¿no? Tabaco, urbano, todo eso estoy de acuerdo completamente. Vamos a pasar por último tema que es el candente y esto, aviso a navegantes, el Diverto es una persona maravillosa pero yo no he hablado con él nada y de hecho no sé lo que va a decir ahora y le he pedido que sea explícito y que cuente lo que él ve como urólogo y un experto. Sexualidad. Entonces, así que un comentario aquí también para los pacientes y para los médicos. Yo, claro, mi perfil de etario, mi perfil de paciente de edad es 60 para abajo. Quizá el Diverto es de 50 para arriba, me refiero a los pacientes que él ve. Entonces, quizá vemos diferentes características de cara a la sexualidad pero tu experiencia tratando con finas y utastería 0,5 miligramos con pacientes prostáticos cuenta un poco tu experiencia de cara a efectos secundarios de lo que es la esfera sexual. Cuenta un poquito de esto. Bueno, vamos a ver. Entramos en un tema muy importante y que además es trascendental que lo hablemos así entre profesionales y que nos puedan escuchar bien. está perfectamente definido se cuente o no se cuente que por encima de 50 años más del 50% de la población masculina tiene algún problema alguno algún problema de disfunción eréctil hoy día y esto es una cosa muy importante una cosa muy importante y hoy día son consultas muy frecuentes. la disfunción eréctil puede ser de causa psicógena de causa orgánica o mixta. Muchos de ellos están muy entrelazados aspectos psicológicos con aspectos orgánicos de ahí que nosotros también tengamos nuestra ayuda de los psicoterapeutas expertos en psicología sexual y el grupo Pedro Jaén dispone de ellos también para complementar nuestros tratamientos y es un tratamiento y es una cuestión que se plantea la consulta con frecuencia pues mira por suerte hoy día disponemos de unas gran posibilidades de tratamiento de esto el advenimiento hace ya 20 años de fármacos como el siltenafilo y todos sus derivados después pues la verdad es que ha causado muchas satisfacciones y no lo digo en tono irónico sino en tono en tono en tono real no nos olvidemos que aunque sean fármacos que se utilicen de manera lúdica y no soy quien para juzgar si eso está bien o mal pero si son fármacos que han ayudado a mucha gente a que su sexualidad sea mucha gente joven a que su sexualidad sea normalizada por ejemplo no nos olvidemos de los pacientes diabéticos no nos olvidemos de los pacientes con enfermedades neurológicas la esclerosis múltiple etcétera no nos olvidemos de los pacientes jóvenes que tienen traumatismos por accidentes de tráfico o por otros motivos que tienen este problema y que hoy día está muy mejorado con respecto a lo que había hace 20 años que era casi nada que era casi nada también tenemos aparte de los otras posibilidades de tratamiento médicas o quirúrgicas que el día que quieras pues centramos el tema en eso y hablamos exclusivamente de ello pero sin ninguna duda es algo que el hombre tiene que perder y cada vez lo pierde más el miedo a consultarlo y voy a dar un dato para que nos asustemos mucho o un poco si resulta que empezamos a padecer una disfunción eréctil de causa desconocida que no sea que no sepamos que es porque ya no te gusta una persona y te gusta otra sino una cosa que te viene y no sabes por qué bueno es un asunto cardiovascular puramente cardiovascular al fin y al cabo Oscar que es una erección pues que entra sangre en el vene pero las arterias cavernosas son muy finitas son más finitas que las arterias coronarias y más finitas que las carótidas por supuesto ¿qué quiere decir? que cuando tú tienes la aparición de una disfunción eréctil en un paciente de causa no bien conocida puede ser un problema cardiovascular importante ahí hay que ver cuáles son los factores de riesgo importantes hipertensión diabetes obesidad trastornos del metabolismo de los de colesterol y demás etcétera ese es el asunto mortal todas esas cosas entonces eso hay que investigarlo y tratarlo porque esa aparición de esa disfunción eréctil que el paciente dice siempre que dice pues yo no sé por qué es bueno pues sí hay que investigar por qué es porque toda esa todo ese espectro de trastorno metabólico tiene que ver con ello y es más se sabe que si esa persona padece hipertensión tal tal diabetes hipercolesterolemia etcétera y padece esa disfunción es bastante probable que en los siguientes cuatro años vaya a padecer un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular no me asustes el liberdo todavía toco madera claro por eso te decía que no quería asustar no quería asustar pero es así eso es causa desconocida no que sea causa farmacológica de si acaso por estos pastillas ahora comentamos esto exacto he insistido en que estamos hablando de algo que me pasa y no sé por qué me pasa pero que tengo además factores de riesgo ya claro estoy gordo fumo tal diabético pues claro eso es risky y el liberto pregunta incisiva y tú sé muy explícito mira yo tengo en mis pacientes catalogados cuando pongo estas pastillas más o menos de un 3 a un 5% sí que me cuentan pérdida libido o barra aunque menos probable pérdida o sea pérdida de digamos función sexual tú esto o sea tú tienes un paciente de 55 años que tiene hiperplasia por ácida benigna vas a ponerle finasteria 5 miligramos en tu mente qué porcentaje sabes que le va a tener algún problema es bajo como el mío es más alto es bajo coincido es bajo coincido contigo claro al disminuir o alterar nuestra sensibilidad a los andrógenos produce algo que se llama pérdida de la líbido evidentemente es un porcentaje como tú has dicho es un porcentaje bajo pero no nos olvidemos de que la líbido está aquí en el cerebro y la erección está aquí abajo y están íntimamente relacionadas a través de mecanismos neurofisiológicos complejos y de neurotransmisores complejos pero están relacionadas pero la líbido está en el cerebro efectivamente es multifactorial y esto es importante que los pacientes estén tranquilos con estas con estas pastillas y una pregunta que también me hacen mucho los pacientes yo tengo mi idea y lo he dicho en público muchas veces en todos los ensayos quínicos tanto urológicos como urológicos se ha visto que cualquier efecto verso de la esfera sexual con estas pastillas al quitarlo desaparece incluso un pequeño porcentaje de pacientes al bajar la osis también desaparece es decir no existe a priori y esa es mi opinión ningún efecto permanente al suspender las pastillas y esto es mi idea ¿estás de acuerdo conmigo? completamente de acuerdo contigo y son efectos que son completamente reversibles completamente reversibles esto es no sé si conoces que esto a lo mejor urología no tanto porque a lo mejor los pacientes con más edad tienen menos tiempo de algunas cosas me refiero de no liarla con cosas que son muy psicógenas pero lo que es el síndrome posfinasterida ¿conoces este síndrome o esta asociación? todo tipo de cosas ¿te suena algo de esto? ¿te cuento? síndrome posfinasterida esto por supuesto es americano evidentemente sabes que siempre los relobes de depresión son americanos de hecho esto empezó por el hijo de dos médicos que tuvo una especie de intento de suicidio después de tomar pastillas y bueno es una sociedad que se ha creado por posibles efectos a largo plazo después de quitar las pastillas que son muy psicológicos tipo perdida libido brain fog alteración de concentración depresión vale yo esto en mis pacientes muchos años nunca lo he visto pero bueno estoy vierto de mente y por eso te hablo a ti ¿tú esto es algo que hayas visto en tus pacientes de más edad? no no ni lo he visto vamos no no creo que sea que sea algo que figure en las publicaciones o en las o sea más más serias en el tema pero bueno ya sabemos cómo es la medicina en este sentido en algunos países que tiene su parte buena por ser muy 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 precisa y muy exigente y también su parte mala pero yo creo que esto que dices yo no lo veo en la consulta y lo cogería sobre de momento con alfileres vale me tranquiliza que pises igual aunque bueno quiero ser abierto de mente aunque también al final la evidencia que yo veo mis ojos con mis pacientes no lo veo me cuesta un poco todavía entenderlo y tampoco hay toda la fisiopatología esto es y a veces que hay algún estudio pero son de muy baja calidad metodológica que es también para tenerlo en cuenta a otras veces que muchas veces los pacientes me preguntan pero ya empezamos un poco aquí en mundo extracto de si estas pastillas fin sedutas pueden provocar alteraciones en la purgatura del pene o sea como una especie de enfermedad de peironí como cierta fibrosis esto es real ya empiezan a a ver cuéntame yo abierto de mente yo nunca lo he visto esto desde el punto de vista muy bien como tú muy bien has dicho no existe ninguna ninguna evidencia científica de que eso produzca enfermedad de peironí o enfermedad de duputren que son enfermedades bueno para los que nos están escuchando el duputren existe en las palmas de las manos y es una fibrosis pues de una capa de una capa de tejido conjuntivo que rodea las manos o que rodea el pene y esa fibrosis al rodear el pene pues produce desviación son enfermedades en principio de etiología desconocida de etiología desconocida bueno hay algunas causas que lo producen por ejemplo traumatismos pero algunas causas conocidas pero en muchos casos son desconocidas no figura al menos que yo conozca en las causas la ingesta de inhibidores de 5-alfa-dutasa o sea de finasteride y dutasteride no figura entre ello hoy día en las publicaciones más sólidas última pregunta el diverto ya te dejo que sé que tu tiempo es muy valioso imagínate que tú tienes un paciente que tiene parada de próstata y le pones medicación para reducir un poco el tamaño de la próstata y te dice doctor quiero tomar las pastillas me vienen bien pero es que el tema sexual he tenido mala suerte y me está afectando ¿le darías alguna recomendación? o sea ¿cómo plantearías ese su caso para mejorarle si se puede? Bueno a ver dentro de este contexto la pregunta es muy buena y es más amplia de lo que parece porque vamos a ver qué perfil con qué perfil de paciente estamos tratando es sin ninguna duda necesario a partir de los 50 años pacientes o personas que estén interesadas en esto pero es importante nosotros tenemos nuestra vamos a llamarlo andropausia nosotros tenemos nuestra exactamente igual que las mujeres tienen su déficit cuando llega su menopausia tienen su déficit de estrógeno nosotros tenemos nuestro déficit de andrógenos poquito a poco con el tiempo y es fundamental que el dermatólogo y el urólogo trabajen juntos en esto si el paciente lo necesita porque en esa disminución de la líbido que tú comentas pues puede tener que ver también sus niveles de testosterona y los niveles de testosterona activa estamos haciendo ahí un trastorno metabólico con los fármacos y todo eso puede influir y por lo tanto en muchos casos pueden verse beneficiados no solamente en el tema de la función eréctil sino también en un tema general de estado general pueden verse beneficiados del tratamiento con testosterona y diferentes tipos de tratamiento pueden verse beneficiados pacientes que tienen los niveles de testosterona bajos y encima además si están tomando fármacos que pueden influir en eso pues mucho peor por lo tanto los niveles de testosterona total testosterona libre una serie de parámetros que medimos en sangre pueden ser necesarios para ello y se puede beneficiar mucho del paciente del tratamiento con testosterona si es necesario en 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 el en el individuo porque además no solo le va a mejorar la función eléctrica sino le va a mejorar su estado general aníbico su memoria su actividad en fin lo que lo que casi todo el mundo quiere tener bien a esa edad esto está bien a lo mejor pacientes no con 20 años evidentemente pero a lo mejor ya por ti de 40 y pico a 50 puede tener sentido enviárnoslo o no para que le hayas un toquecito de texto puede tener sentido el liberto nos queda muy poco tiempo algo algún comentario que quieres hacer aquí a la gente de tu esfera urológica que te da rabia que la gente no sepa que te gustaría o estás quedado tranquilo cuéntanos bueno no a mí me encanta hablar de esto lo primero que tengo que hacer es agradecerte tu invitación y sobre todo para mí es una llamada de atención a que el hombre cuide de su salud cada vez como decía antes cada vez el hombre cuida más pero todavía no llegamos ni al nivel de cuidado que tiene la mujer en su vida y creo que consultar con su dermatólogo para sus problemas dermatológicos o con su urologo debe de ser algo que esté metido en la conciencia de cada uno de nosotros es fundamental que la medicina es preventiva básicamente preventiva y cuanta más prevención mayor va a ser nuestro éxito por lo tanto nada que no tenga miedo todavía todavía muchos hombres tienen bueno pues ciertos tabúes para poder consultar abiertamente cuáles son sus problemas y para eso estamos nosotros para eso estamos nosotros para tener un pelo estupendo y para tener una función eréctil estupenda me gusta voy a dejarlo voy a dejarlo aquí con esa última frase te despido el liberto muchísimas gracias por tu tiempo gracias chicos y nos vemos hasta ahora muchas gracias a ti Oscar hasta pronto gracias